Música Ya sé que en este vídeo iba a analizar las tres versiones de Moonwalker, pero al final he decidido dedicar todo un vídeo a la primera de las versiones, la que salió para los ordenadores personales de la época, PC, Amiga, Commodore 64, etc. Realizada por US Gold. Al contrario que las versiones de consola o de recreativa que son más conocidas, de esta se sabe bien poco. Y creedme, hay una muy buena razón para eso. Empecemos por el principio. No voy a comentar aspecto gráfico y sonoro, ya que estamos hablando de un juego de hace 20 años. Me voy a centrar en los aspectos jugables. Aquí tenemos la versión de PC, que como todas las demás versiones de ordenador, es la que sigue de manera más fiel el desarrollo de la película. Comenzamos con la primera fase, en la que Michael tiene que escapar de sus fans disfrazándose de conejo. El objetivo es recoger las piezas del disfraz que están repartidas por el estudio, además de recoger cuatro objetos. Una estatua de libertad, una cámara, un micro y una llave. ¿Por qué? Ni puta idea, yo creo que es por joder y alargar un poco más la fase. En el mapa de abajo te vienen marcadas en verde las posiciones de las piezas y los objetos que tienes que recoger. En amarillo, la posición de los enemigos. Y en blanco, tu posición. Todo muy sencillito, ¿verdad? ¡No! Para empezar, solo puedes coger las piezas del disfraz que están parpadeando, lo que te hará una gracia tremenda cuando te toque coger una pieza en una esquina del mapa y veas que la siguiente está en la esquina opuesta. Súmale a eso que la fase es un puto laberinto lleno de recovecos que no vienen indicados en el mapa. Que en algunos puntos el camino es tan estrecho que apenas puedes esquivar a los enemigos. Y que estos son unos plastas de cojones que en cuanto te ven no te los quitas del culo ni con un soplete y tienes como resultado que morirás unas cuantas veces antes de pasarte este nivel. Ahora es cuando comprendes por qué los programadores te dan 20 vidas. Os aseguro que necesitaréis hasta la última de ellas para pasaros el juego. Todo eso no sería problema si pudieras defenderte de alguna manera. Pero el botón de disparo solo sirve para correr más deprisa y además cuando llevas un rato corriendo Michael se acaba cansando y tiene que dejar de correr un rato. Y eso es un problema cuando te persiguen los tipos esos a caballo que van a toda hostia. Y he mencionado que también tienes un límite de tiempo de 10 minutos. Si los enemigos no consiguen quitarte vidas el tiempo lo hará. Al final la clave de este juego no es pasarse cada fase sin perder vidas sino perdiendo el menor número posible. Así que vas por ahí reuniendo las piezas del disfraz, vas viendo cambiar el aspecto de Michael a la derecha que por cierto con esa pose parece que se está rascando el culo o que se lo sujeta porque le duele. Y cuando lo tienes todo te vas a la esquina superior derecha, coges la moto y te largas. ¡Ay! Menos mal. Cambio de fase. Llegas a la segunda fase que por la intro se ve que es la parte en la que Jacob va toda pastilla por la carretera. ¿Y sabes qué te encuentras? La misma mierda que la anterior fase pero más difícil todavía. En esta ocasión tienes que atravesar una ciudad dividida en zonas, separadas por unas barricadas que debes saltarte y que están representadas como puntos blancos verticales en el mapa. Para ello tienes que recoger una serie de orbes que están sueltos por ahí. Cuando los reúnes todos te transformas en un coche capaz de superar la barricada al estilo del coche fantástico. La buena noticia es que esta vez puedes recoger los objetos en el orden que quieras. La mala noticia es... ¡Todo! ¡Todo lo demás! Ahora los enemigos se mueven más deprisa y son el doble de grandes, lo que no sería un problema si no hubieran puesto las calles tan estrechas. ¡Mirad ese tanque por ejemplo! ¡El hijoputa ocupa los dos carriles! La mayor parte del tiempo no tienes espacio para maniobrar y encima ahora los enemigos están concentrados en mayores cantidades. Hay sitios donde te puedes encontrar a tres al mismo tiempo. Sí, tienes un radar, pero sí hay que estar pendiente del bicho que te persigue, del siguiente orbe que tienes que recoger, y de la posición de la barricada de los cojones, o tienes la capacidad de procesar un ordenador de la NASA, o se te acaba yendo la pinza y te topas con un enemigo que no has visto venir. Como esto no les pareció una putada lo bastante grande, algunos orbes están colocados en callejones sin salida y con un enemigo rondando por ahí. Y si no hay un enemigo, tú tranquilo, ¿eh? Que habrá uno persiguiéndote antes de que llegues para bloquearte la salida y hacerte perder una vida. ¡Pero claro! ¡Esto no podía ser suficiente! Algunos puntos verdes no son orbes, sino una especie de lata de pintura o algo así que se desparraman cuando las tocas, lo que hace que acabes perdiendo el tiempo y vidas a lo tonto yendo a un punto verde que en realidad no es un orbe. ¡Oh! Y hablando de tiempo, he mencionado que en esta fase también hay un límite, esta vez incluso más corto. ¡Tres minutos! Al menos han tenido la decadeza de hacer que se reinicie cada vez que atravieses una barricada. ¡Pero esperad! ¡Todavía hay más putadas! Cuando reúnes todos los orbes tienes 10 segundos para llegar a cada barricada y saltarla, lo cual es una putada gordísima si el último orbe que has recogido estaba en la esquina opuesta a la barricada. Si los 10 segundos pasan y no has saltado, toca volver a reunir los orbes de nuevo. ¡Qué divertido, ¿verdad? Pues es todavía peor cuando estás a punto de saltar y te matan. ¡Sí, eso es! Incluso transformado en coche te pueden matar. Y ya sabes lo que toca después. ¡Reunir los orbes de nuevo! ¿No sería más fácil elegir tú cuando te transformas? ¿Podrías usar la tecla de disparo para transformarte ya que no sirve para nada en esta fase? ¡Y espera! ¡Que aún me queda la putada final! ¡Los transeúntes! Puede que no sean tan rápidos como los demás enemigos, pero son lo peor. ¿Por qué? Porque en cuanto te ven sacan una pipa y te pegan un tiro. Los muy cabrones te pueden matar a distancia. ¡Mirad ahí! ¡El hijoputa me está disparando desde fuera de la pantalla! ¡Eso no es justo! Bueno, pero para hablar de justicia... Está este caso de aquí. ¡Me está disparando de espaldas! ¡De espaldas! ¿Cómo puede hacer eso? ¡Desafía toda la lógica! ¡Desafía las leyes de la física! ¡Mirad! Ahí está el arma, apuntando a la izquierda. Y ahí estoy yo, a la derecha. ¡Y en medio hay una casa! ¿Cómo cojones me puede acertar disparando en la dirección contraria? ¿Está usando balas inteligentes? ¿Es como revólver o celote hace que reboten las paredes? Por suerte, esto sí que me los puedo cargar. ¡Toma! ¡Manchote en el suelo! ¡Eso te pasa por cruzar sin mirar! Al final, con tanta putada concentrada, en menos de 6 minutos pierdo las 16 vidas con las que había llegado a la fase y me encuentro con una pantalla que me invita a volver a jugar. Le digo que sí y vuelvo a empezar desde el principio. ¡Eso es! No hay continuaciones, no hay puntos de control. Se empieza desde la primera jodida fase. Lo vuelvo a intentar de nuevo. Esta vez llego a la segunda fase con 19 vidas. Pero me vuelven a cascar una y otra y otra vez. Eso sí que es triste. Me queda claro que si quiero llegar a la tercera parte, solo tengo dos alternativas. O me paso días y días jugando hasta que consiga pasármelo, o utilizo trucos. Deja un momento que no piense, elijo los trucos. Con mi nuevo inflamante truco de invulnerabilidad vuelvo a jugar la fase 1, la fase 2 y llego por fin a la fase 3. ¡Sí! En esta ocasión estamos en el Club 30 y tenemos que liquidar 30 enemigos para pasar a la fase final. ¡Sí! ¿Lo habéis oído bien? Ahora podemos usar la tecla de disparo para algo productivo. Disparar a la ametralladora que aparecía en la peli. Tan pronto como la recogemos del suelo, claro. No solo eso, sino que además tenemos una barra de salud para evitar que caigamos del primer toque. Perfecto, ¿verdad? ¡Sí! ¿Y qué más? Como no podía ser de otra forma, tenemos también nuestra relación de putadillas. ¿Y qué tenemos esta vez? Pues que la ametralladora tiene munición limitada y se agota enseguida, casi sin darte cuenta. Eso es lo que me pasó a mí la primera vez que jugué esta fase. Me tiré como un minuto apuntando al personal y preguntándome por qué no se morían los muy hijos de puta. Hasta que vi que el marcador de munición estaba vacío. Sí, el punto de mira es distinto cuando disparas con munición que cuando no la tienes, pero el cambio es tan sutil que puedes pasarlo por alto. Además, el problema de la munición se agrada por el hecho de que no puedes apuntar y después disparar, sino al contrario. Pulsa la tecla de disparo, empiezas a disparar y después mueves el punto de mira. ¡Es ridículo! Eso hace que gastes la munición a lo tonto entre que empiezas a disparar y diriges el punto de mira al blanco. Incluso con el cargador al completo, lo máximo que puedes estar disparando es 8 segundos contados. ¡Ocho! Y si encima los tíos se apartan de las ventanas a toda hostia, tenemos que te tiras un buen rato en esta fase siguiendo esta rutina. Buscas munición durante medio minuto. La recoges, la gastas en 3 segundos y vuelta a empezar. No quiero imaginarme cómo de ser esto sin los trucos de inmunidad. Vete a saber cómo de rápido cae la vida con esos disparos que parecen tracas de petardos. Menos mal que no tiene el límite de tiempo esta vez, solo faltaba eso. En fin, que después de un rato me cargo a los 30 cabronazos y llego a la última fase. La lucha final. Transformado en el robot tienes que cargarte a los secuaces del malo y evitar que te sacuda con el láser gigante del copón. Esta vez la munición es infinita, se apunta antes de disparar, tienes una barra de vida y ningún límite de tiempo. ¿Cuál es la putada esta vez? Solo echad un vistazo a la velocidad de la que salen los enemigos. ¡Es una puta locura! Se mueven tan rápido que esto parece un sketch del show de Benny Hill. Por cierto, ¿sabíais que Jaco era un gran fan de Benny Hill? Bueno, no hay problema, solo es cuestión de tiempo hasta que acabe con todos ellos. Tengo vidas infinitas, no pueden hacer nada contra mí. ¿Será hijo de la gran puta? Se ha colgado en la última fase, justo cuando estaba a punto de terminarme el juego. ¡Me cago en tu padre, en tu vieja y en toda tu familia! ¡Ahora tendré que empezarlo otra vez! ¡Otra vez no! ¡Venga! ¡Contrólate! ¡Puedes hacerlo! ¡Venga, vamos allá! Vuelvo a pasarme la primera fase, la segunda, la tercera y llegamos de nuevo a la cuarta. Esta vez le reduzco un poco la velocidad a ver si así puedo evitar volverme loco. ¡Venga, deja de dar vueltas y dispara, coño! ¿Cómo se puede mover un láser gigante tan deprisa? ¿Y qué le pasa a Michael en los pies? Parece que le hayan echado cemento y esté clavado en el sitio. ¡Venga, un poquito más! ¡Ya está! ¿Congratulations? ¿Todo lo que he sufrido solo para un congratulations? Ni siquiera una secuencia final en condiciones, solo un congratulations. Ya he puesto esa joder, ¿por qué no me pones un mensaje que diga Gracias por perder el tiempo jugando hasta la Zofia. Ahora vete a tomar por culo. ¿Que si voy a jugar otra vez? ¡Tu puta madre en bicicleta va a volver a jugar a este juego! Vale, por si no ha quedado claro todavía, no juguéis a este juego. Lo repito, no juguéis a este juego. Se puede decir más alto, pero no más claro. Es una putísima mierda. Difícil, frustrante y para nada divertido. Alejaos de él como de la peste. No os lo descarguéis para probarlo. Olvidaos de que ha existido. Ya me he gastado con él un valioso tiempo de mi vida jugándolo. No cometáis el mismo error. Con haberlo visto en acción es suficiente. Próximamente las versiones de consola y recreativa de Moonwalker, que con suerte no serán tan malas como esta.